Play Bueno chicos Prepárense que llega Alejo de Jesús Mira Buena, bienvenido a Alejo ¿Qué me lo conoces? Me pusieron a Alejo Muchas gracias, muchas gracias Y... No le toques la cara Por primera vez ven a su hermanito Y... Háblenle si quieren Hola Alejo, bienvenido ¿Qué le diría de Alejo lo conoces? Qué chupetito ¿Vieron qué chiquitito que es su hermanito? Se me tiene como una mamadera Sí Tiene el chupetito ahí Muy despacito que es muy chiquito No, no, no ¿Viste que abre un poquito los ojos? ¿Lo van a cuidar su hermanito? Despacito, despacito, despacito Hola Alejo Hola Alejo Decile, hola Alejo Miren, miren las piernitas Ay, qué lindo que es Qué alegría de que estés con nosotros Mirá con tu color preferido El verde Te importa Te amamos, bebé Son muy hermosos Claro, mamita te va a dar la tetita Vos tenés dos hermanitos A Baudi y a Reni Háblenle que les conoce la voz de la panza, chicos Hola Hola ¿Cómo te vas? ¿Cómo te tienes? ¿Sí? Ya tienes ¡Ah! 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 Hola ¿El Pacho? Sí Siempre está cansado de alejito, po Si habla, ¿verdad? No, la tetita, mamá Ay, ya te quiero Ah, muy bien ¿Lo querés a tu hermanito? Sí Le pusimos al chupón No, no se lo puedo agarrar Un pasito, despacito con la cara Eso, suavecito Suave, muy chiquito No, no se ríe No, no se mueve, ve A ver acá la abuela y la tía también Sí, sí, se la firmé No se ve en un lado No se por qué se ve en un lado ¿Eh? Estás felices recibiendo alejito No le saques, no le saques Ah, ahí está, ahí volvimos No, está bien, ya no me filmaste ¿Eh? Tú me filmaste ya ¿Vos te lo imaginabas? ¿Va usted así? Así tan chiquito Despacito, despacito Tiene rojo acá la cara Lojo ¿A quién se parece, eh? A mí ¿A vos se parece? No, mentira Y arriba y abajo ¿Vieron que no es rubio? ¿Vieron que no es rubio? Sí, era Mira, mira el pelito ¿No podemos sacar el gorro? Un poquito Después le ponemos para que no No lo vemos, Rubio Ah, despacito Despacito, despacito Porque tiene la cabecita Que siempre lo hiciste muy finita La pielcita ¿No? Despacito Despacito Más mal No toque mucho